hola qué tal el berto lópez al lío el vídeo de hoy es ligero y fácil antes de poder explicarte los tipos de encriptación que hay lo primero es aclararte la diferencia entre criptología criptografía y cripto análisis allá voy la criptología es una ciencia seguro que ya lo sabes y si no te lo digo logia del final de la palabra la terminación es un elemento compositivo en concreto de origen griego quédate con que combinándolo con ciertas palabras te muestra el nombre de unas y otras ciencias en este caso en concreto es la ciencia que estudia cómo procesar la información y los mensajes intercambiados para que sean imposibles de leer por personas que no estén autorizadas es decir es la ciencia que estudia cómo codificar y decodificar los mensajes tal cual quédate con eso dentro de repito dentro de la criptología se encuentra la criptografía y el cripto análisis la criptografía por si no lo sabías es una rama de las matemáticas y se encarga de diseñar los sistemas o procesos de cifrado y descifrado estos sistemas o métodos o técnicas para el cifrado o descifrado de información reciben el nombre de criptosistemas y el cripto análisis se encarga de intentar encontrar debilidades en los sistemas criptográficos entre otras cosas un cripto analista puede buscar cómo descifrar los mensajes que están cifrados sin conocer la clave o el funcionamiento del sistema de cifrado por ejemplo es decir la criptografía crea sistemas criptográficos y el cripto análisis trata de romper esos sistemas criptográficos por supuesto que estoy simplificando mucho las definiciones y los conceptos con el deseo de que lo entiendas entren y se queden en tu cabeza los conceptos ahora una especie de paréntesis para explicarte qué es encriptar o cifrar alberto corresponde aclararlo porque mucha gente tiene dudas al respecto si es válido utilizar la palabra encriptar y no sólo la de cifrar dentro del ámbito de la seguridad informática según el diccionario de la rae desde el año 2014 encriptar es un anglicismo es decir que viene del inglés porque derivó de la palabra en inglés encryption y aunque en sus inicios no era del todo correcto no era correcto utilizar la palabra encriptar dentro del ámbito de la seguridad informática básicamente porque tenía otro significado que el de meter o introducir algo en una cripta a fecha de hoy se puede utilizar correctamente en el ámbito de la criptología ahora sí que es o en qué consiste el encriptado o cifrado hablando claro se trata de un proceso que convierte una información o texto en claro como por ejemplo mi nombre alberto en un texto que carece de sentido o texto secreto o texto cifrado es decir un texto que no es legible para alguien que lo intente leer ocultando así el significado original mi nombre alberto el hecho de que un texto se cifre no va a prevenir que alguien lo robe lo que sí es cierto es que aunque lo robe alguien cualquiera no podrá acceder a la información original salvo que conozca la clave de descifrado aunque esto no siempre es así porque el cripto análisis que debe recordar que trata de averiguar cómo descifrarlo en ocasiones lo consigue en muchas tiempo al tiempo bueno cómo se encripta un texto o información concreta pues con una clave con una clave de encriptación o clave criptográfica es lo mismo dicho de diferentes maneras una aclaración la información que queramos cifrar puede ser cifrada en reposo es decir alojada en un emplazamiento de manera estática o puede ser cifrada mientras esa información está en tránsito o en movimiento ok sigo esta clave de cifrado puede ser una palabra o una frase que por cierto es lo que yo siempre recomiendo que utilices frases siempre que puedas bueno pues esta clave se introduce por ejemplo en una casilla o cuadro de texto donde lo solicite pero ojo realmente lo que estamos haciendo es trasladar esa clave a un algoritmo de encriptación que hay detrás que está dentro del motor y mecanismo de encriptación por partes que es un algoritmo sencillo es un conjunto de instrucciones y operaciones que lo que hace es para este caso particular nuestro transformar una información de entrada en claro en una de salida es decir nos da un resultado concreto es tan simple como juntar la información que queremos cifrar la que está en claro junto a la clave que es con la que alimentamos el algoritmo y el algoritmo con sus operaciones internas y generará un resultado ese resultado se trata de texto cifrado y aquí te dejo varios ejemplos de encriptación para que te suenen aunque algunos están ya obsoletos aquí te pongo un ejemplo muy 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 sencillo pero que sirve para comprender todo esto si quisiera cifrar mi nombre alberto que es la información o el mensaje a cifrar el algoritmo lo que hace es ubicando las palabras en el alfabeto normal correlacionarlas con un alfabeto modificado según el algoritmo y la clave introducida en este caso con el alfabeto normal y el modificado sabiendo que las letras los caracteres del final del alfabeto se van trasladando al inicio bueno pues estos números de caracteres qué cantidad de caracteres se trasladan al inicio depende de la clave que yo introduzca en función de una clave u otra se trasladan más o menos caracteres esto es muy simple vamos esto es más que nada para que cojáis una base de cómo puede funcionar un algoritmo en este caso el algoritmo trata o digamos que gestiona el alfabeto y las letras del principio y del final y van rotando entonces en función de eso comparas el alfabeto normal con el modificado según el algoritmo es una clave y correlaciona las letras y el texto que quieras cifrar traducir para hacerlo ilegible la de mi nombre correspondería con la x la l con la y la b con la y la e con la b la r con la o la t con la q y la o con la m es decir que mi nombre cifrado con el algoritmo correspondiente y la clave correspondiente sería este texto de aquí ilegible bueno legible pero sin sentido en definitiva el encriptado o cifrado protege la información así como los activos y sistemas de tecnología de la información logramos con todo esto por lo tanto lo primero confidencialidad porque si se hace un uso correcto de las claves garantiza que la información cifrada sea accesible y legible únicamente por el personal autorizado que es quien descifra eso otra cosa que logramos integridad es decir sirve de prueba de que un mensaje no ha sido alterado desde que fue enviado otra cosa que logramos autenticación porque permite verificar el origen del mensaje no voy a entrar más en detalle porque esto da para otros vídeos dos consejos o recomendaciones que te doy al respecto primero cuando vayas a encriptar algo utiliza claves o contraseñas lo más largas posibles en vez de una palabra que sea una oración una frase utiliza mayúsculas minúsculas símbolos números jeroglíficos y todo lo que el sistema te permite introducir y segundo ojo donde guardas esta clave o contraseña de cifrado en ocasiones un punto muy vulnerable es el emplazamiento donde se guarda esto hay muchos sistemas que son descifrados no porque se haya roto mediante criptoanálisis el algoritmo de cifrado no sino porque los malos han dado con un documento ubicación donde se guardan estas palabras clave o contraseñas en muchas ocasiones en post-its así que cuidado bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si te suscribes y me das un like me haría muchísima ilusión y a cambio un regalo para ti aquí te dejo un vídeo y aquí otro que espero que te guste y que te resulte muy interesante pincha en los dos para verlos y aprender hasta la próxima chau